... ... ... ... Está duelando. Tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir por qué no me la presentas Me gustas para mí Es que Dios no sabe quién es esa niña De mi existir y que eres la misma niña Mi vida y que día a día crecería Para ti, que solo el sol fue para mí Que solo el sol fue para mí Soy la luz que te alumbra Si el luna llega en mi sentimiento y mi existir Que el sol solo es para mí, el sol solo es para ti La luz que hay alumbra, cuando la luz llena se quiere inexistir Y el sol solo es para ti Pues que mis amigos se dieron cuenta, que el sol es para ti La luz que hay alumbra, cuando la luz llena se quiere inexistir Es que a ellos no saben quién es esa niña, de qué es esa niña Y que la luz que hay alumbra, cuando la luz llena se quiere inexistir Y que día a día crezó mi amor para ti El sol solo es para ti, el sol solo es para mí Soy la luz que hay alumbra, cuando la luz llena se quiere inexistir Esa pantalla, la luz se acabó Pero para mí, el sol es la luz que hay alumbra, cuando la luz llega a mi sendero inexistir Yo solo soy, yo soy para ti Yo solo soy, yo soy para ti Hoy soy, hoy soy, el sol solo es para ti Ahora me enamoro aún más Hoy es el sol, el sol tengo presente Es que encanta lo loco y así por ti Es el sol, el sol tengo presente Cómo un día te quiero para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!